A continuación les mostraré cómo realizar el proceso de cierre del ejercicio contable en las aplicaciones de Galax Software. De esta manera podrán realizar la apertura de un nuevo periodo y la carga de información del siguiente año. Veamos los pasos. En primer lugar, vamos a revisar que nuestro último periodo cargado en el sistema sea el periodo del año en curso o el periodo del año recientemente finalizado. Para ello, revisemos la pestaña Período en la ventana de selección de la compañía. Ahora vamos a activar el modo avanzado a través de la opción correspondiente en el menú G y confirmemos dicho proceso. Posteriormente, ubiquemos el menú Período en la sección Opciones de Contabilidad. Luego, seleccione la opción Cerrar Período y a continuación haga clic en Cierre de Período. Se abrirá una pequeña ventana en la cual debemos seleccionar el tipo de cierre que queremos ejecutar. Si no hemos finalizado la carga de datos en el periodo que estamos cerrando, debemos seleccionar que el tipo de cierre es un pre-cierre. Esto nos permitirá seguir cargando información del periodo. Si por el contrario, ya hemos finalizado totalmente la carga de datos del periodo en curso, pues entonces seleccionaremos la opción de Cierre Definitivo. En cualquiera de los dos casos, siempre se podrá reabrir el periodo a través de las opciones avanzadas del sistema. Ahora presione el botón Ejecutar Cierre y espere el mensaje de confirmación que le arrojará el sistema. Con esto, ya hemos abierto el nuevo periodo contable en nuestro sistema. Para escogerlo, presione la tecla F7 y seleccione el nuevo periodo. Gracias por elegir Galax Software.